¿Cuándo fue? ¡Todo eso pasó! ¡Ah, caramba! ¡Eso es mucho! ¿No quieres foto? No, no quiero foto. ¡Qué tantas fotos que me cogen! ¡Ya yo tengo que ver! ¡Esta es mi protesta! ¡Es mi protesta! ¡Que ya! ¡Es mi protesta! ¡Protesta, dile a papá! ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué tanta cosa pasa que no me dejan quieta! Déjeme aprender a hablar tranquila. ¡Y sola! ¿Sí? 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 ¡Aquí está tu muñeco! ¡Ah! ¿Te está jodiendo? ¡Oh! ¡Qué es eso, papá! ¡Qué es eso, papá! ¡Qué es eso, papá!